Hola, en este módulo vamos a ver el importantísimo concepto de impedancia característica. Pero antes recordemos por qué es importante estudiar este concepto. Aquí tenemos una situación general, una línea de transmisión con parámetros conocidos distribuidos. En un extremo usualmente tendremos un generador y en otro extremo algún dispositivo que podemos modelar por su impedancia. Y en este caso le llamamos impedancia de carga Z sub L. El generador tiene una tensión fasorial V sub G y eso nos dice que estamos trabajando o considerando una única frecuencia implícita. Conocida pero no explícita en todas las ecuaciones. El generador tiene una impedancia interna Z sub G. A la tensión del generador V sub G también se le conoce como tensión de circuito abierto porque si yo abro estos terminales y saco lo que está a la derecha y mido la tensión acá voy a observar directamente V sub G al no haber corriente por la impedancia interna. Y en este escenario lo que nos interesa en primera instancia es, dado que conozco el generador, su impedancia y la impedancia de carga determinar las corrientes y tensiones en todos los puntos de la línea. Para eso ya habíamos hecho algunos avances importantes. Habíamos partido con las ecuaciones diferenciales originales de la línea y después habíamos logrado desacoplarlas, expresarlas fasorialmente obteniendo esto que está acá. Lo bueno de esto que hicimos es que tenemos una solución general que está barometrizada en tan solo cuatro coeficientes V sub más, V menos, I más e I menos. Como en toda ecuación diferencial, estos coeficientes deben de eliminarse de las condiciones de borde y en este caso significa que es precisamente eso, los bordes o las fronteras, los extremos de esta línea. Si aplicamos estas ecuaciones acá, podemos averiguar algo y si las aplicamos acá, averiguamos algo. Tenemos en fondo 12 ecuaciones más. Pero necesitamos cuatro ecuaciones para despejar estos coeficientes. Y eso pareciera ser una tarea imposible porque no sabemos de dónde sacarlas. Sin embargo, había una buena noticia. El problema en el fondo, si ustedes se dan cuenta, es que no hay aparentemente en esta ocasión ninguna relación entre V más y más, V menos e I menos. Es decir, las tensiones podrían ser lo que les dé la gana y las corrientes ser otra cosa, sin ninguna relación con las primeras. Ese es el resultado de desacoplar. Pero al desacoplar hemos perdido algo en el camino y es el hecho que en realidad estas cosas no están y no son independientes entre sí. Si volvemos a las ecuaciones diferenciales originarias, vamos a notar por qué. La tensión, efectivamente, depende de la corriente y la corriente depende de la tensión. De haber una consistencia entre ambas cantidades. Es más, y lo que vamos a demostrar ahora es que existe una constante de proporcionalidad entre V más e I más y que la constante de proporcionalidad entre V menos e I menos es la misma con signo cambiado. A esa constante de proporcionalidad le llamamos impedancia característica. Y ya se puede dar cuenta de por qué es tan importante. Una vez que tenemos I más como función de V más e I menos como función de V menos, la cantidad de incocientes pasa de ser 4 a ser 2. Y con dos condiciones de frontera las despejamos y hemos entonces, o en teoría, podríamos resolver el problema planteado. Vamos entonces, o si usted prefiere, inténtelo primero. Yo le voy a dar alguna ayuda primero y es, por supuesto, expresar estas dos ecuaciones en forma fasorial. Es bien fácil. El fasor tensión B ya no depende del tiempo, es función de X, pero si no es función de X se puede diferenciar respecto de X. Así que esto es tal cual la derivada respecto de X del fasor de tensión. Nos va a quedar Acá, la corriente y su derivada temporal, la derivada temporal, el fasor con un J omega, así es que sacamos el menos como factor común y ponemos R más J omega L fasor corriente, función de X, la ecuación 5. Y, esto está muy feo, ahí está mejor, y finalmente, la derivada parcial respecto de X del fasor corriente, evaluada en X. Se deriva y después se evalúa. Es menos G más J omega C factor de el fasor de tensión B, ecuación 6. Ahora sí, les invito a intentar combinar estas dos ecuaciones para encontrar esa constante de proporcionalidad entre B más e I más. Bueno, si no puso pausa o si lo hizo y lo resolvió o no, aquí está el desarrollo que quiero presentar. Vamos a sustituir las ecuaciones 3 y 4 en 5. ¿Se da cuenta por qué? Porque en 5, que es donde están relacionadas las variables tensión y corriente, aparece un fasor de tensión que está expresado por 3 y aparece un fasor corriente que está al lado por 4. Entonces, sustituimos 3 y 4 en 5 y obtenemos lo siguiente. Derivada espacial de X a esta, del fasor de tensión B ya está. Derivando respecto de X las exponenciales arrojan el factor gamma. vamos a poner menos gamma afuera y B más queda la menos gamma X. La exponencial de acá arroja un gamma positivo, lo pusimos un menos afuera, lo cancelamos con un menos adentro. Y entonces nos queda el mismo gamma, decía yo, pero B menos y con su respectiva exponencial. Al lado derecho va menos R más J o menos L y la corriente fasor. Pero aquí está la expresión que es Y más Y a la menos gamma X más Y menos E a la gamma X. Bueno, aquí tenemos una ecuación más. Podríamos recurrir a la ecuación 6 y tendríamos una nueva adicional, ecuación adicional. Así que esto ya espero que le dé la esperanza de que sí se puede resolver el problema, sí podemos expresar esas cuatro coeficientes desconocidos. Pero es más fácil aún que eso, porque esta ecuación en realidad no es tan solo una ecuación, ¿no? Porque las incógnitas son de más, de menos, de más y menos, ¿cierto? Así que las exponenciales son coeficientes de las que acompañan. Claro que son coeficientes que dependen de X y como tengo tantos X como números existen entre 0 y L, es decir, infinitos, tengo infinitas ecuaciones porque esta ecuación es válida para todo X perteneciente a 0, L. Cada X que escojo me da una nueva ecuación y tengo entonces infinitas ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones sobre determinado, infinitamente sobre determinado. Si lo expresara en forma matricial tendría cuatro columnas, una por cada incógnita e infinitas filas. Sin embargo, esa matriz, como veremos, tendría rango 2. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque tenga infinitas ecuaciones, tan solo hay columnas redundantes y tan solo puedo encontrar dos parámetros en función de los otros dos. Es una forma más fácil de verlo que es lo siguiente. A la izquierda tengo una combinación lineal de exponenciales negativas con exponenciales positivas, una y una. Y a la derecha tengo una combinación lineal de las mismas exponenciales con presuntamente distintos coeficientes, distintos factores. Como la exponencial negativa no puede construirse con la exponencial positiva, ni la exponencial positiva puede construirse con la exponencial negativa, son linealmente independientes, la única posibilidad de que este igualdad se cumple para todo x es que los factores gama por b más por encima menos sea igual a este factor por i más. Más fácil resulta, o más evidente resulta si pasamos y factorizamos y juntamos y agrupamos términos que tengan la exponencial negativa y positiva. Primero vamos a sacarnos el signo menos de encima y vamos a poner acá todas las exponenciales negativas. Así nos queda gama por b más menos r más j omega l o mejor dicho pasemos gama dividiendo acá y ahora juntamos a la izquierda entonces decía yo b más menos r más j omega l partido por gama y esto factor de la exponencial negativa al lado derecho ponemos la exponencial positiva nos va a quedar de menos de su menos ¿no es cierto? ¿qué pasa? sumando para allá y también va a quedar positivo este otro producto r más j omega l partido por gama factor aquí también factor factor de y más ¿no? factor de y menos y la exponencial y esto dijimos ¿no es cierto? para todo equipo perconciente a intervalo 0l y aquí lo que más claro espero yo un factor que no depende de x por esta exponencial con exponente negativo es igual a otro factor que no depende de x por la exponencial de exponente positivo estas exponenciales son muy distintas cualquiera sea el caso por lo que la única manera de que esta igualdad se cumple siempre para todo x es que los coeficientes que las acompañan sean 0 eso significa entonces que b más tiene que ser r más j omega l dividido por gama veces y más y que y menos perdón b menos tiene que ser el negativo de este término porque ambos van sumando ¿ver? así que queda r más j omega l partido por gama veces y menos ahí tiene una constante de proporcionalidad relacionada b más con y más y menos con b menos en este caso sí con signo negativo a esta constante de proporcionalidad le llamamos impedancia característica y la notamos con la letra z sub 0 entonces esto se define como r más j omega l dividido por gama pero como gama era la raíz de r más j omega l g más j omega c concluimos que esto es la raíz de r más j omega l g más j omega c las unidades son bastante evidentes r más j omega l es una impedancia tiene unidades on y g más j omega c es una admitancia el recíproco una impedancia pero está dividiendo así que también contribuye con ohms la raíz de ohms al cuadrado es ohm así que z sub 0 está en ohms por eso llamamos impedancia y es la impedancia característica de la línea fíjense en esto último de la línea la impedancia la impedancia característica solo depende de los parámetros distribuidos de la línea no depende de lo que yo ponga en cualquiera de sus extremos no depende de su largo en particular solo depende de los parámetros distribuidos y fíjese puede depender de la frecuencia un caso particular puede ser cuando la resistencia y la conducta son 0 que lo veremos a continuación y veremos otras propiedades de la impedancia característica eso es por ahora gracias bien aquí están las ecuaciones que te dijimos hace un momento la más importante o la nueva ecuación es esta la impedancia característica dada por que depende de esta forma de los parámetros distribuidos de la línea es la que relaciona y más con b más mediante esta relación y menos con b menos mediante esta relación que está aquí implícita por favor no olvide la existencia de este signo menos que es la diferencia para las variables más respecto a las variables menos la primera pregunta fundamental que uno se hace cuando ve este concepto es que representa la impedancia característica como la puedo medir observar en que situaciones se hace evidente tal vez la forma más sencilla de explicarla sea la siguiente imaginen que esta línea es muy larga kilómetros decenas o cientos de kilómetros y que usted conecta un generador a la línea en el instante de igual a cero como vimos la línea no puede propagar la señal la tensión y la corriente a velocidad infinita así es que esta corriente tensión y corriente que tendrán que aparecer en la línea acuestas por el generador van a propagarse a una velocidad finita y tardarán un tiempo en llegar a la carga si hubiera alguna onda o parte de esa tensión que se refleje que ya veremos el fenómeno de la reflexión también tardará tomar un tiempo en llegar de vuelta así es que al menos durante una fracción de tiempo inicial el generador no tiene como saber que tiene una carga conectada al otro extremo y esto es un poco grave porque dicho en forma caricaturesca si tú eres un generador y te conectas a la línea es como que tienes que negociar con la línea cuánta tensión y cuánta corriente tú como generador tienes una tensión desde el circuito abierto y una impedancia interna y ¿qué significa eso? que si tú tienes una corriente si estás entregando una cierta corriente entonces la tensión que aparece en tus terminales ya está determinada porque es la tensión del circuito abierto menos la caída de potencial acá así que el generador tiene una curva o una relación lineal o afín entre la corriente que se extrae de la carga del generador y la tensión que aparece en los terminales y la pregunta entonces es que se hace el generador es bueno me conecto a la línea y como aún no veo la carga al otro extremo la pregunta es ¿qué corriente entrego? falta una ecuación para que quede determinada esa corriente y pues bien la corriente que entrega el generador es aquella que corresponde a tener el generador conectado a una carga que temporalmente aparece con impedancia Z sub 0 es decir Z sub 0 es la impedancia que ve el generador en los primeros instantes en que se conecta la línea solo cuando llegan las reflexiones de la carga que está al otro extremo esta percepción cambia y la relación voltaje-corriente se reacomoda a otro valor pero en el transiente repito lo que el generador ve es que tiene conectado sus extremos a sus bornes directamente porque tiene conectado una impedancia de la velocidad de la carga Z sub 0 así si la línea tuviera el área infinito y nunca recibimos el rebote entonces podemos decir que la impedancia característica es la impedancia que se observa en sus extremos cuando la extensión de la misma es infinita ¿bien? ahora por si se lo han preguntado antes esta es la impedancia que aparece regulada en los cables coaxiales los cables que usan para televisión por cable por ejemplo que dicen 50 ohms hay cables coaxiales de 75 ohms de 100 ohms hay una pequeña variedad de valores estándar esos 50 ohms que aparecen escritos en el forro del cable son los ohms de la impedancia característica es la impedancia característica del cable ahora uno puede hacerse varias preguntas interesantes respecto a esta impedancia por ejemplo si acaso es real o es compleja o si es imaginaria pura y si fuera real ¿qué significa? si la impedancia de la línea es real uno podría pensar que esta línea está consumiendo potencia en una carga resistiva ¿y cómo se condice eso con una línea que puede no tener pérdidas? a ver pensamos más concretos supongamos que tengamos una línea con conductores y aislantes perfectos entonces vamos a ver el caso si la resistencia y la conductancia distribuida son cero entonces ¿cuánto vale esta sub cero? mejor dicho tenemos dos cosas esto implica que alfa es cero ¿lo ven? porque si r y g son cero esta raíz es imaginaria pura y alfa entonces es cero pero además si lo vemos en esta otra ecuación nos queda j omega l partido por j omega c los j se cancelan omega se cancela y nos queda entonces que z a cero es simplemente raíz de l dividido por c y ese es un número real es decir una línea de transmisión construida con conductores perfectos y dieléctricos perfectos tiene impedancia característica resistiva pura ¿significa esto entonces que está disipando calor? no ¿cuál es el significado de esa impedancia con resistiva pura? volviendo al ejemplo ficticio de que tenemos una línea de transmisión largo infinito esta resistencia impedancia resistiva pura está dando cuenta del hecho simple que durante ese lapso durante el cual el generador no se entera que está la carga el generador como les decía está poniendo corriente y voltaje en la línea que se está propagando esa corriente y voltaje que se propagan llevan energía y esa energía salga a alguna parte en lo que respecta al generador claro el generador dice yo puse una cierta tensión y una cierta corriente durante cierto tiempo y yo he entregado por lo tanto una cierta potencia concluyo por lo tanto que esta carga que tengo conectada es una resistencia porque no me ha devuelto esa potencia se me fue el generador por supuesto no tiene como saber si esa potencia se disipó en calor o simplemente viajó en el caso de una línea de transmisión como la que estamos viendo acá viajó la potencia evacuada por el generador que le abandona es la que el generador pensaría que ha sido disipada en una resistencia pero esa energía no se ha disipado solamente se ha transportado y está por verse si va a quemarse en calor al llegar a la carga o va a devolverse íntegramente hacia el generador y está por